Muy buenos días pilotos de Capital Rider, por favor discúlpenme lo pasito que hablo pero es que estas no son horas decentes para estar grabando vídeos en este momento estamos listos para arrancar un nuevo día de entrenamiento y hoy los voy a traer conmigo Muy bien pilotos de Capital Rider, buenos días, soy Andrés López y en esta oportunidad los voy a invitar a que me acompañen a un día de entrenamiento sobre asfalto y hoy vamos a lograr comprender algunos conceptos muy importantes que quiero compartirles ¿Por qué? Porque me están acompañando a un día de trabajo Vamos a ver qué hora es Y estamos listos En este momento nos estamos desplazando hacia nuestro lugar de encuentro con los pilotos Son pasadas las 5 de la mañana y en Bogotá a esta hora el tráfico ya se encuentra así Para algunos de ustedes será un tráfico muy normal pero la verdad es que hasta ahora ya se puede empezar a congestionar la salida de la ciudad Este es el momento en el que yo tengo la oportunidad de acompañarles un buen rato contándoles algo, compartiéndoles algo y el momento en el que ustedes pueden acompañarnos en el canal Así que si tienes afán a continuación el tiempo en el que comienza el vídeo según los especialistas de contenidos donde no van a tener que escuchar nada relacionado con la introducción de nuestro vídeo sino que simplemente les voy a dejar el minuto en donde comienza la enseñanza Este vídeo no será nunca la biblia de las curvas pero estamos seguros que sí salvará muchas vidas Es la forma correcta de trazar una curva Para eso vamos a elegir una carretera supremamente técnica llena de curvas con muchos desafíos en la relación de cambios en el rango de las revoluciones y ya estamos a punto de llegar Así que en este momento me puedo quedar un par de minutos más con nuestros amigos, con los suscriptores, con todos los que nos conocen a través de las redes sociales en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en República Dominicana en Costa Rica, en Guatemala, en Salvador, en México, en Estados Unidos, en España muchos, muchos amigos, seguidores en España que disfrutan de nuestros contenidos A todos ustedes les mando un saludo muy especial Muy buenos días pilotos de Capital Rider Bienvenidos a ser locos por la aventura y Riders Online Los saluda Andrés López y en este momento estamos en nuestro punto de encuentro esperando a nuestros alumnos del día Hoy vamos a tener un curso de conducción en carretera dirigido a los pilotos que están en nuestro programa de entrenamiento On the Road, de 0 a 100 y All Road Training Este curso tiene unos objetivos muy específicos así como nuestros cursos presenciales tienen unos objetivos tienen una metodología y tienen una estructura así mismo también sucede con nuestras tutorías en línea por lo tanto, este video que les compartimos no es propiamente un curso pero sí, los voy a invitar a que me acompañen a aprovechar este conocimiento porque queremos compartir con ustedes el día de hoy algo muy importante que nos han pedido varios de ustedes aprovecho para darle un saludo muy especial a nuestro amigo Nano Magallanes en Punta Arenas quien tomó sus tutorías en línea con nosotros a Felipe Willipan también en Santiago de Chile a Hugo Norambuena y sus amigos a Christopher, a Ricardo este es un abrazo muy especial a ustedes en Chile y dedicamos este video para ustedes para todos los riders online que han tomado sus tutorías en línea con nosotros y que quieren complementar la información de lo que aprendieron en sus tutorías para hoy tenemos un tema muy especial y es el trazado correcto de las curvas para hablar de curvas es mucha información de lo que nosotros manejamos en nuestros cursos presenciales y tutorías en línea pero para hoy tenemos algo muy especial dedicado a ustedes y es el trazado correcto, el trazado perfecto de cada curva y para esto vamos a trabajar nuestras dos fórmulas de éxito que tenemos patentadas en Capital Rider la primera es la fórmula PIA proyección, inclinación y aceleración y la segunda fórmula es la fórmula ASF diríamos así de fácil la fórmula ASF nos indica que todas las curvas se deben trabajar trazándolas de afuera hacia adentro cortándolas suavemente llegando a nuestro ápice solo al final de la curva ASF de afuera hacia adentro suavemente y al final que significa esto que vamos a trazar las curvas con toda la seguridad con toda la precisión independiente del ritmo de conducción que tengamos ya sea un ritmo de conducción muy deportivo o un ritmo de conducción muy relajado lo más importante es que sea un ritmo seguro a través de una correcta trazada tengan en cuenta algo y es que trazar correctamente la curva depende muchas veces de la geometría de la curva de las características de la carretera pero sin duda la fórmula de trazar las curvas de afuera hacia adentro cortándolas suavemente y retrasando la llegada al final es algo que aplica en un circuito como también en una carretera sea de doble carril, de un solo carril lo ideal es que podamos identificar cuál es la línea perfecta el trazado perfecto para cada una de las curvas si tú eres un piloto que ya tiene experiencia que sabe hacerlo muy bien seguramente este video no es para ti por lo tanto tus comentarios de correcciones y de críticas constructivas no van a ser recibidos porque nosotros nos dedicamos a la enseñanza y sabemos que lo que estamos haciendo se está haciendo bien pero si este video va dirigido a todos los pilotos que están comenzando su vida en moto a todos aquellos que tienen experiencia de conducción en moto pero que no tienen técnica y que a pesar de los años y de los kilómetros todavía tienen dificultades dificultades como por ejemplo entrar en una curva y sentir que la moto se abre y se abre y se abre a tal punto que vamos a perder la línea que nos vamos a salir a la verma o a la banquina o que tal vez tengamos el riesgo de invadir carril todo por una mala trazada nos vamos a enfocar en algo muy específico de las curvas y es la trazada perfecta de cada curva es decir, definiendo correctamente la línea que nos va a mantener a salvo independiente del ritmo, independiente de la velocidad independiente del tipo de moto que tengamos así que les doy una bienvenida supremamente especial gracias por acompañarme a un día de trabajo con Capital Rider y esperamos que le saquen muchísimo provecho en todo el mundo todos los que están viendo este video gracias por sus mensajes, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios su buena energía es la que nos motiva a continuar adelante con estos videos de enseñanza en línea les mando un fuerte abrazo soy Andrés López y les doy la bienvenida a la ruta al mejor estilo de los locos por la aventura Riders Online de Capital Rider nos vemos esto personalmente, primera vez ¿qué más? ¿qué ha ido? nuestra luna del día hoy sí me putearon los vecinos bueno, la dejé afuera del parqueadero ¿cómo va? ¿vieron o no? saludo acá para Andrés que es uno más vamos a ver cómo nos va en el circuito uno va bien argentino, uno va uno va bien argentino, eso bien colombiano más que argentino todo piola todo piola locos por la aventura comenzamos en este momento con una breve fundamentación una breve introducción a lo que significa trazar la curva a la perfección con Capital Rider ¿qué vamos a trabajar hoy? vamos a trabajar las dos fórmulas de éxito de Capital Rider estas fórmulas han sido estudiadas por científicos de la NASA en muchas de las mejores universidades y vamos a buscar que nos la patenten en el mundo aprovechamos a decirles a todos que esta fórmula es una genial idea de Johanna Rojas y de mi parte así que vamos a compartirle nuestro secreto mejor guardado en la trazada de las curvas la fórmula PIA sumada a la fórmula ASF ¿qué significa esto? que a partir de ahora todas las curvas vamos a trabajarlas a través de PIA con proyección significa que vamos a girar nuestra cabeza mentón sobre el hombro apuntando con nuestra nariz hacia la salida de la curva vamos a trabajar con inclinación presionando el manillar si es una velocidad media o baja la presión del manillar es hacia abajo no se me enreden con el contra manillar o el counter steering no se me compliquen la vida por favor que si hay que dar una curva a la izquierda lo único que tenemos que hacer es presionar el manillar de la izquierda hacia abajo y si tenemos una curva a la derecha vamos a presionar el manillar de la derecha hacia abajo entonces cuando trabajamos curvas de baja velocidad o de media velocidad vamos a presionar el manillar hacia abajo hacia abajo eso va a ser la inclinación presionar manillar hacia abajo vamos a girar nuestra cabeza con proyección presionando el manillar hacia abajo y tenemos proyección más inclinación y ahora vamos a trabajar la palabra aceleración después de comprender la P de la fórmula PIA y la I de la fórmula PIA vamos a trabajar un poco la A de aceleración que significa que todas las curvas sobre asfalto vamos a buscar desarrollar una velocidad de manera incremental de manera ascendente de manera progresiva es decir de menos a más desde el principio hasta el final de la curva y esta aceleración la vamos a entregar muy suave de manera progresiva a menos que estemos rodando a un ritmo muy deportivo y la apertura del acelerador la apertura del gas sea mucho más explosiva lo ideal es que toda la curva se trace con aceleración progresiva ascendente luego cuando vamos a hablar de la fórmula ASF significa que todas las curvas las debemos trazar de afuera hacia adentro la A de afuera es decir que si tenemos una curva a la izquierda vamos a entrar por la línea blanca es decir por el costado de la derecha y vamos a irnos aproximando suavemente al interior de la curva si viene una curva a la derecha vamos a iniciar por la línea amarilla es decir por la del costado izquierdo trabajar la curva de afuera hacia adentro va a garantizar que nunca seamos expulsados por la curva por la inercia por la fuerza centrífuga por la geometría de la curva ahora dentro de la fórmula ASF también tenemos una segunda letra que es la S ¿qué significa la S? la S significa que ese corte que nosotros vamos a hacer debe ser suave S de suave suavemente significa que cuando tenemos una curva a la izquierda como la que viene vamos a ir hacia afuera hacia la línea blanca y suavemente nos vamos a aproximar a la línea amarilla suavemente suavemente hasta que llegamos a la línea amarilla eso es la S de la fórmula ASF suavemente y ahora la F esta es en la que muchos se nos enredan y se las voy a despejar ya la F de final significa que todas las curvas las vamos a terminar todas las curvas las vamos a rematar en el ápice solo al final vamos a llegar al ápice de la curva solo al final ¿cómo es eso del ápice? no se compliquen la vida con la geometría simplemente vamos a definir que para esta curva a la derecha nuestro ápice es la línea blanca y la voy a alcanzar solo al final nuevamente tenemos otra curva a la derecha vamos de la línea amarilla hacia la línea blanca y llegamos a la línea blanca solo 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 al final eso es todo ahora nosotros tenemos diferentes señales observen esta señal esta culebrita aquí podríamos decir que son curvas dobles en los países cambian los nombres de las cosas háganme el favor y no se desgasten corrigiendo pero hoy para facilitarle la vida a todos vamos a decir que son culebritas entonces esas culebritas van a tener un trabajo especial de aceleración de control del motor del trabajo de las revoluciones que ya lo vamos a ver a continuación por ahora hemos finalizado nuestra fundamentación de las dos fórmulas que vamos a trabajar hoy proyección inclinación aceleración trazando las curvas de afuera hacia adentro suavemente llegando al final y mientras los dejo con este paisaje vamos por esas curvas para trazar la curva perfecta lo primero que tenemos que hacer es identificar la geometría de cada una de las curvas y para esto tenemos las señales que están ubicadas 50-100 metros antes de cada curva esta señal nos dice que es una curva cerrada o sea que va a ser de primera y vamos de la línea blanca hacia la línea amarilla llegando al ápice solo al final y cuando lleguemos al ápice al final podemos acelerar con más confianza tenemos que llegar siempre más cerca al ápice para que ninguna curva nos expulse luego como vamos en subida en este momento vamos a tener presente que hay que trabajar con la fuerza del motor vamos en segunda en este momento para una moto 650-750-850-950-1200 ese rango es perfecto entonces vamos a subir en segunda y vamos a movernos a partir de la fórmula vía proyección inclinación aceleración trazando la curva de afuera hacia adentro cortándola suavemente y llegando al final en primera vamos de la línea amarilla acercándonos suavemente y al final a la línea blanca y aquí estamos en la línea blanca y aceleramos con toda la confianza a segunda y aceleramos y aceleramos pero en esta curva que viene no hay señal entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a apelar a la geometría permitiendo esta curva a ver cerca del 20% por lo tanto puedo marcarla en segunda la próxima curva que viene nos dice que puede ser una curva de tercera pero si trabajamos bajo la relación de cambios bajo revoluciones altas la vamos a trazar en segunda yendo de la línea blanca hacia la línea amarilla y suavemente alcanzamos el lápice en la línea amarilla esta es de primera es un gancho de primera línea amarilla y hacia la línea blanca hacia la línea blanca hacia la línea blanca hacia la línea blanca y cuando llegamos a la línea blanca podemos acelerar con mayor confianza ahí podemos acelerar con mayor confianza vamos de la línea blanca giramos nuestra cabeza mentón sobre el hombro presionamos el manillar hacia abajo y suavemente vamos a mantener el balance mientras aceleramos llegando al ápice al final eso es y la forma más fácil que tenemos en este momento para llegar a ese ápice es con los brazos relajados no hay que esforzarse por hacer contra manillar simplemente presionamos el manillar hacia abajo y suavemente la moto nos va a dar la inclinación que nosotros necesitamos por lo tanto aquí empezamos a dibujar línea con línea la línea de afuera con la línea de adentro próxima curva no tiene señal no le veo la salida tiene cara de primera ¿por qué? porque apenas veo el 10% de la curva de lo que me está esperando entonces en primera y venimos hasta acá y vamos a tratar de cerrarlas más que la moto no se nos abra en esas curvas de primera es muy importante que la moto no se nos abra y la forma de lograrlo es con una muy buena trazada curva de primera vamos de la línea blanca hacia la línea amarilla y llegamos a la línea amarilla solo al final ¿qué pasa si nosotros llegamos antes a la línea amarilla o a la línea blanca que nos vamos a salir? yo se los voy a demostrar en un par de curvas que sean seguras donde no me está esperando un camión de frente entonces vamos nuevamente de afuera hacia adentro cortando suavemente y llegando al lápice al final y luego otra vez vamos de la línea externa hacia la línea interna y aceleramos pero voy a meterme al lápice antes aquí me voy a meter me voy a meter me voy a meter y wow pierdo la curva entonces muchos motociclistas perdemos las curvas cuando ya la curva terminó y es porque llegamos al lápice muy rápido porque nos excedemos de aceleración porque no inclinamos nuestra moto pero si somos felices acelerando porque acelerar es muy fácil entonces el riesgo es que si yo me meto muy rápido me voy a meter nuevamente al lápice antes y aquí aquí vengo aquí vengo aquí vengo hijo de pucha siento que se me sale se me sale se me sale se me sale y empiezo a apretar la nalga porque invadí carril y yo no quería invadir carril entonces acá nuevamente vamos de afuera hacia adentro y nuevamente de afuera hacia adentro y siempre vamos a estar en la línea en estas culebritas vamos a bailar de afuera hacia adentro de afuera hacia adentro entonces la ley dice proyectar la curva inclinar presionando el manillar y aceleración ascendente aceleración en ascenso de manera progresiva de menos a más muy bien vamos a ser más juiciosos con la línea entonces vamos a jugar de afuera hacia adentro línea amarilla hacia línea blanca y aceleramos y aceleramos y aceleramos con potencia en segunda vamos a poner las 6000 revoluciones y vamos de la línea amarilla acostando giremos la cabeza presionemos manillar y aceleramos con confianza vamos a terminar las curvas más adentro más adentro porque de lo contrario estaríamos en peligro próxima curva la señal nos dijo curva de primera en donde ponemos primera en la señal curva de primera de afuera hacia adentro cortándola suavemente suavemente vamos a llegar a la línea amarilla hacia nuestro ápice solo al final al final al final al final y aceleramos con confianza porque la moto no se tiene que abrir metemos primera y vamos de la línea amarilla suavemente suavemente vamos a llegar a la línea blanca solo al final y aceleramos a segunda subimos las revoluciones porque esta curva que nos dice es de segunda porque sabemos que es de segunda porque las señales están para eso para indicarnos la geometría de cada curva y muchas veces durante muchos años nunca nos hemos detenido a usar estas señales nuevamente la señal nos dice que es una curva de segunda vamos de la línea externa hacia la línea interna no nos distraemos con nada nos enfocamos en nuestra línea y vamos a acelerar esta la vamos a trazar en tercera de afuera hacia adentro cortando suavemente llegando a la línea amarilla al final y volvemos a abrirnos de la línea externa en tercera hacia la línea interna y al final llegamos y llegamos sobre la línea amarilla esa es la trazada perfecta de todas las curvas y ahí podemos acelerar más esta curva la podemos trazar en tercera y aceleramos y la próxima curva que viene también la vamos a trazar en tercera girando nuestra cabeza mentón sobre el hombro de afuera hacia adentro girando cabeza manteniendo el balance llegando al ápice al final y aceleramos curva de primera golpe de gas si tenemos dudas sobre la técnica de golpe de gas yo les voy a recomendar el video que hicimos sobre como hacer golpe de gas mejor explicado imposible porque realmente ese video si explica técnicamente como se debe hacer golpe de gas y cuáles son los principales errores yo estoy seguro que en este momento ustedes ya lo tienen completamente claro sin embargo después de esta práctica les voy a recomendar que le echen un vistazo porque una cosa es verlo antes de haber practicado golpe de gas y otra cosa es enfrentarse ante esta carretera y volver a ver ese video culebrita culebrita de primera y seguimos en primera seguimos en primera si acá tuviéramos una motocicleta de media cilindrada seguramente esto sería de segunda y si tuviéramos una motocicleta de baja cilindrada esto sería posiblemente de tercera porque la curva de par motor y de revoluciones es diferente pero en el caso de motocicletas de 600 centímetros cúbicos en adelante las curvas que les estoy mostrando de primera son de primera y ahí es donde van a decir uy no Andrés pero es que el motor se va a reventar no si nosotros nos fijamos en la ficha técnica de las motos BMW F750GS F850GS R1200 R1250GS Ducati 950 KTM 1090 1290 1190 1090 790 mejor dicho todas las motos de alto cilindraje que tienen un par motor que arranca en los 60 newtons metro y que tienen curvas de revoluciones máximas hasta de 7000 8000 9000 estas curvas son de primera totalmente y con total confianza la clave está en trabajar cambios bajos revoluciones altas para tener el control de la inercia de la moto y nunca permitir que la moto se vaya por su propio impulso esto es una recta de segunda en un alto régimen de revoluciones es decir superior a las 5000 antes de las 7000 y podemos desacelerar un poco antes de entrar en la curva ¿por qué razón? porque tenemos freno motor ¿cómo logramos ese freno motor? mediante cambios bajo revoluciones altas tenemos segunda y esta segunda la tenemos en 5000 revoluciones desaceleramos y trazamos la curva en segunda y volvemos y aceleramos en segunda entonces acá tenemos otro recurso de control de la inercia de la moto pero esta si es de primera la señal no lo dice entonces vamos a primera con golpe de gas de afuera hacia adentro y de afuera hacia adentro curva de primera línea amarilla hacia línea blanca en mi caso curva de primera giramos la cabeza mentón sobre el hombro línea amarilla hacia la línea blanca y llegamos a la línea blanca solo al final y aceleramos vamos a girar un poco más la cabeza y vamos a meterle la cabeza a la curva giramos cabeza y la metemos y en este momento la cabeza la vamos a usar como un eje rotacional al interior de la curva que nos va a mejorar mucho más el balance nos vamos a sentir más confiados más tranquilos y con mayor estabilidad en la trazada de la curva es decir que ahora giramos la cabeza y metemos la cabeza a la curva curva de primera muy bien vamos a girar la cabeza y luego la vamos a meter y la vamos a meter hasta que llegamos a nuestro ápice al final a nuestro ápice De puta madre, la verdad que... Uy, qué pena. No, la verdad que 10 puntos. 1A, todos los consejos, los tips, el alineamiento que me dan. Si lo sigo, me sale todo bien. Este hilo, pero si lo sigo, es 1A, perfecto. La verdad que la paso, la estoy pasando de puta madre. Un momento para desconectarse también de la semana. 1A, o todo piola como decimos en Argentina, todo bien. Muy bien, estimados pilotos. Y con esto terminamos nuestro video del día. Esperamos que todos les saquen el máximo provecho a este entrenamiento enfocado en la trazada de las curvas a partir de las dos fórmulas que vimos. La fórmula PIA, proyección, inclinación, aceleración y la fórmula ASF, trabajando las curvas de afuera hacia adentro, cortándolas suavemente y retrasando la llegada al vértice al final. Esperamos que con esto, en sus próximas rodadas, puedan poner en práctica lo aprendido. Y en este momento aprovecho para recordarles que quienes utilicen Spotify o todas las plataformas de podcast que puedan encontrar, van a buscar el perfil de Capital Rider y van a buscar un podcast que hicimos con Johanna que se llama On The Road. Y ese podcast les va a permitir salir a rodar por una carretera, ojalá técnica de curvitas, no una recta como esta. Esto no, una carretera curviadita. Y ahí pongan su podcast, de manera que mientras van conduciendo, van escuchando las instrucciones y les vamos a recordar todo lo que vimos y mucho más de lo que acabamos de trabajar en este video. Nos vemos próximamente en un nuevo video de cómo hacer las cosas por su propia cuenta. Para nosotros es un placer enorme compartir este conocimiento con ustedes y nos vemos en la ruta y fuera de la ruta. Un abrazo.